Y bueno, miren, después de el agua con nieve, con hielo, pues se vino la nieve, mira, como está nevando aquí, lo pongo aquí al lado de las tablas estas, como se dice, para que se pueden apreciar, como así de grande está, mira, mira los flakes, mira, mira, así está, como se puso, está cayendo en el piso y bueno, está bien bonito, los snowflakes. Mira como cae del cielo. Así se mira. Y bueno, así está, nevando, 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 está, ya se vino la nieve. Fíjense que ayer, este, supuestamente iba a estar, iba a estar este, ¿cómo se dice? A soleado, supuestamente, dijeron que iba a estar a soleado, pero luego mi hija me dijo, mañana va a nevar, le digo, ¿de verdad? Y me dijo, sí, le digo, no, dice, no, no te creas. Y ni ella sabía, y yo creo que muy pocos sabíamos que iba a nevar. Bueno, pero así es el estado de Nebraska, que nunca se sabe lo que va a pasar para el siguiente día. Mira, así es aquí. Y se puede mirar, ojalá y pueda mirar, apreciar este, la nieve, cómo está cayendo. Se mira bien bonito, muy, muy bonito. Las cosas que hace Dios, ¿verdad? Nueve, agua, hielo, sol, ¿verdad? Los días asoleados se ponen políticos. A ver si mira, aquí está. Les presento el clima de Nebraska. Bendiciones para todos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, nos vemos, bye. Cuídense mucho, nos vemos.